... Caritas, diocesana de Valencia, destaca su preocupación por la lenta recuperación y cronificación de la situación de las personas que atiende. Así lo ha expresado durante la presentación de su memoria anual con motivo del Día de la Caridad, que se celebrará este domingo coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi. Realmente hay una recuperación económica, hay un sector de la población en exclusión que no mejora su situación. Ese sector permanece siempre en unos parámetros por debajo de los índices de inclusión. Esto viene porque tenemos un modelo de inclusión muy precaria y una facilidad de las estructuras económicas. Por lo tanto, por sí mismo esto no es capaz de elevar a la inclusión a esa capa de población. El director de la entidad caritativa ha destacado que la comunidad valenciana tiene un nivel de exclusión muy elevado, por encima de la media estatal. Aunque los indicadores macroeconómicos de pobreza y exclusión mejoran, la comunidad sigue mostrando una lenta recuperación y la desigualdad se mantiene, como bien decía Fanny, por encima de la media de España. La pérdida del imaginario crisis puede hacernos caer en un error, que es pensar que las cosas van bien, que las cosas funcionan, porque desde una perspectiva macroeconómica la crisis ya se ha superado. Pero en los datos se refleja y hemos podido comprobar que no es cierto. Hay una cronicidad y hay situaciones de vulnerabilidad graves, peores, incluso que en el 2008, el año anterior a la crisis. Según el lema de la campaña institucional, llamados a ser comunidad, el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross, ha invitado a vivir esa comunión. La reflexión, insisto, en esta jornada de este año 2017, viene reflejando esas realidades, vivir la comunión, cultivar las vidas de comunión, estar juntos, estar juntos nosotros para que el testimonio también sea una convocatoria a los demás. Si estamos juntos y vivimos la comunión, tenemos más fuerza, somos más fuertes ante la debilidad y tenemos más capacidad de intentar responder a tantas urgencias y tantas necesidades. Desde Caritas Diocesana han destacado que los diferentes proyectos y programas de la entidad tienen como finalidad acompañar a las personas en la defensa de sus derechos, una labor que se realiza gracias a la tarea desinteresada de 6.146 personas voluntarias. Gracias. 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 Gracias.